hola mis suscriptores como están les saludo nuevamente aquí feliz miércoles para todos pues yo aquí estoy aquí en la casa ahorita pues aquí estoy haciendo un caldo de res aquí miren este es el caldo de res que estoy haciendo les espero que les gustan mis vídeos que los tenemos pues ahorita pues es mi descanso por eso aquí estoy en la casa no estoy trabajando ahorita pero hasta el viernes voy a trabajar otra vez como están ustedes espero que están bien espero que y echen un like todos los vídeos que tenemos ahí pues sin ustedes no podemos hacer los vídeos pero gracias a ustedes gracias a todo pues aquí estoy aquí ahorita sólo haciendo un vídeo no más pues es un gusto de saludarlo a ustedes es un gusto de saludarlo a todos mis suscriptores que tengo y también los muchachos del canal ellos ahorita están trabajando un saludo para ellos también ah más los quiero decir algo como los otros canales siempre me dice que que le estamos copiando los vídeos de ellos la verdad nosotros no estamos copiando vídeos nosotros lo que estamos haciendo tal vez es la misma pero para nosotros como nosotros pues no más es una diversión es una diversión lo que nosotros podemos hacer ustedes pueden hacer o lo que hacen ustedes nosotros podemos hacer para mí por mi parte eso podemos hacer eso pero otros canales a veces dicen oh pues es que le estás copiando los vídeos de esta la estás copiando no lo estamos copiando nada nomás se lo vengo a decir gracias por todos los likes que me han echado gracias por los comentarios un saludito ahí para para todos los que me han puesto unos comentarios la verdad no me acuerdo sus nombres pero estoy muy agradecido con ustedes cuando yo miro un comentario estoy muy agradecido y pues aquí ahorita preparando rico caldo porque como que está medio frío no está haciendo calor aquí ahorita está está fresco el día está bien bueno y pues aquí escuchando una música y aquí afuera no sé si se mire afuera y está afuera así es mi gente así se está quedando el caldo mire y pues gracias a ustedes y un saludito para él para el canal como vídeos chapín la verdad yo estoy muy agradecido con ellos también porque son vídeos chapín y el mío es vídeo chapín mi canal y la mera verdad ah chapín es el apodo de nuestro país es el apodo de nuestro país con nuestra pisa guatemala pero el apodo es chapín entonces por el pusimos chapín a nuestros canales porque no nos no nos avergonzamos de hacer chapín verdad yo la verdad no me avergüezo de hacer chapín soy chapín 100% chapín y por eso les vengo a decirlos gracias para ustedes por todos los comentarios gracias por todo like han echado espero que suscríbense en el youtube como vídeo chapín de guguetenango y como les digo no les vayan a perder esos vídeos que ya vienen en camino porque tengo unos vídeos en camino y pues primeramente dios como dice el dicho pidiendo a dios y las cosas se tienen que hacer pues yo estoy pidiendo mucho a dios que me ayude y a ustedes también para mis suscriptores que tengo gracias gracias les agradezco mil veces yo estoy muy agradecido con ustedes y pues no tengo mucha palabra como decirlos como agradecerlo a ustedes gracias un saludo de ahí para para el muchacho del canal para minor y para walter y para que se llama maría guadalupe un saludo de para ella también a ellos están trabajando ahorita están trabajando y yo estoy por pues ustedes mediré descanso entonces aquí estoy aquí con ustedes ahorita pero gracias mi gente no le diga adiós hasta pronto vamos a regresar con otro nuevo vídeo pues aquí yo lo voy a grabar otra vez ya cuando el caldo ya está hecho ok gracias bendiciones para todos no le diga adiós hasta pronto